Bueno, muchas gracias. Otra vez vamos a darle un aplauso ahora sí a todos los equipos. Y ahora sí vamos a empezar con estos últimos 15 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, antes de que se vayan, no olviden llenar su hoja de retroalimentación. Cuando la tengan lista, la pueden venir a dejar aquí en esta mesita. También en aquella mesita pueden encontrar más información sobre el GovLab y mi tarjeta, por si alguien quisiera contactarse con nosotros. No dejen de pasarnos su retroalimentación. Y si tienen alguna pregunta o comentario que ahora quieran hacer, ahí está el micrófono del público. Lo pueden hacer a cualquier equipo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos quedaron claros? ¿Alguien que les quiera hacer algún comentario, que trabaje alguno de los temas? Por ejemplo, aquí las personas de la audiencia, ¿alguien trabaja en gobierno? Bueno, esas personas que levantaron la mano, si escuchan alguno de estos proyectos, ¿qué es lo que les recomendarían? Si se los presentan, ¿qué recomendación le harían? ¿Sí? Ahí le va el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Tobón, trabajo con la Alcaldía de Medellín. De pronto, un comentario es que dentro de todos los proyectos que presentaron, pues muy interesantes. Pero no hay como un gran alcance en cuanto a la parte de inclusión con personas que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Hay otro comentario? ¿Hay otro comentario? La persona... Sí. Juan Fernando Gallego, de la Alcaldía de Medellín. Yo le vi un error a todos, excepto al de Argentina, y es que se quedaron demasiado en la filosofía y no ahondaron en lo que era la herramienta. El señor que entró a Argentina, planteó el problema, planteó la herramienta y al menos nosotros le entendimos que era lo que querían desarrollar. Yo creo que eso nos pasa a todos cuando vamos a presentar proyectos. Nos vamos muy bonito por la filosofía, en que queremos contarles todo, pero no llegamos a lo puntual. Y en lo puntual, cuando fuimos a calificar, nos quedamos con muchos como... ¿Y entonces? ¿Ellos qué es lo que quieren hacer? Quedamos como ahí en la mitad. Eso es uno. El otro, sumándole a lo que dijo el compañero, hay que, como estamos trabajando con el Estado, hay que tratar de meterle un poquitico más esa metodología de la co-creación, de la inclusión social, del trabajo en sociedad, del cuento que hablaban mucho de que el ciudadano es la parte más importante, o como lo decimos nosotros acá, el ciudadano es el eje central de todo lo que funciona. Y creo que ahí nos quedamos como un poquitico cojos. De resto, me parece que las ideas están interesantes. Antes, pasar al siguiente comentario. Sí, un comentario muy breve, nada más acerca de la pregunta sobre la discapacidad. Justamente el proyecto de Really OpenGov, que mencioné al principio, que fue uno de los proyectos del año pasado, ahí sí se fijaron exactamente en eso y tuvimos en un grupo de 24 fellows del año pasado a dos personas en silla ruedas que tenían, además de tener esa perspectiva, ellos mismos también eran activistas para los derechos de los discapacitados y creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo a todos los que trabajamos en este grupo el año pasado a entender esa perspectiva, a entender los retos y a seguir juntos, a luchar a conseguir una mejora de las condiciones, incluso en nuestras propias, siempre creo que es importante empezar en casa y en la OEA, ahí mismo nos dimos cuenta que hubo situaciones difíciles para esos dos fellows y hemos empezado a trabajar en mejorar esa situación. En el segundo seminario en México, en noviembre del año pasado, participamos en la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP, y ahí, por ejemplo, el grupo armó todo un, no sé cómo llamarlo, un escándalo en los medios sociales sobre esa temática, justamente sobre la necesidad de incluir la perspectiva de los discapacitados. Obviamente no se puede tener en todos los proyectos siempre, pero sí es algo que tenemos muy claro y en lo que estamos trabajando, pero aprecio de todas formas el comentario. Sí, digo, por otro lado hay proyectos que trabajan temas que son transversales, por ejemplo, el tema de GIGA, que es capacitación en gobierno abierto, el tema de gobierno abierto joven o el tema de gobierno abierto local, son temas transversales y lo que se espera es formar las capacidades para que sí después, utilizando datos o tecnología, se pueda dar atención a grupos vulnerables. Pero sí tienen razón en el sentido de que siempre hay que mencionar lo que es de los focos más importantes a seguir una vez que se hacen ese tipo de capacitaciones. Allá por atrás había... ¿Sí, más manos? Si tienen preguntas a equipos específicos, les invitaría a hacerlo a cada equipo y para que ellos mismos les puedan contestar. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Soto, soy consultor independiente. La pregunta como para todos los equipos es, a nivel del Estado siempre hay mucha burocracia, en donde se encuentra una resistencia por parte de los funcionarios públicos para compartir información y para trabajar en sí con los proyectos nuevos. ¿Ustedes qué estrategia han manejado para romper esa burocracia con las diferentes entidades con las cuales han trabajado? Gracias. En el caso nuestro, que es el gimnasio de innovación en gobierno abierto, fue la primera cosa que nos marcaron nuestros mentores y nos metimos de costado no solo en las currículas universitarias, como para no formalizar los programas, sino que mismo en las capacitaciones que por ahí hicimos para funcionarios públicos o en distintos ámbitos. Nunca fuimos para el lado formal de la cuestión, sino que eran talleres específicos como para poner en práctica sin entrar en la burocracia de toda la autorización gubernamental. Para aclarar, muchos de nosotros somos funcionarios públicos. Yudina, Luis, estoy olvidando a Leandro, o sea, formamos parte del gobierno. El mix del grupo es de funcionarios públicos, sociedad civil y gente del sector privado. Entonces, a través de ahí como que balanceamos un poco cada una de las propuestas. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, en nuestro caso, que se trata justamente de obtener información, un poco el objetivo del proyecto y la estrategia es más por incidencia, es exponer a la unidad responsable por la presunta corrupción o no que haya, y un aliado clave son los mecanismos nacionales de control o prevención contra la tortura. Como decía, en Argentina tenemos el apoyo, entonces son las personas que directamente pueden entrar a la cárcel, auditarla y conseguir esos datos. Y como, digamos, a largo plazo lo que queremos es que la plataforma que generemos que esté redireccionada del sitio de la procuración, no solo en Argentina, sino en los distintos países. O sea, los mecanismos de control son los que piden esa información y los que muestran una generación de derechos. Así que va por otro lado el tipo de acceso a información. Sí, por último, nosotros del gobierno abierto local, no sé quién hizo la pregunta. Nosotros ya habíamos trabajado por nuestra parte con funcionarios públicos, que son bastante abiertos y que son estos agentes de cambio dentro del gobierno. Entonces, ha sido muy fácil trabajar con personas que ya han empezado a alzar la mano en estos temas y son los funcionarios públicos innovadores. Y a través de ellos es muy fácil empezar a hackear el sistema desde adentro. ¿Un comentario más? Sí, nosotros somos los de participación a la medida. Nosotros aquí en Colombia hemos trabajado un poco con función pública, pero al mismo tiempo hemos trabajado en región. Y cuando hablábamos un poco del tema de inclusión y diversidad, pues en un principio nosotros quisimos plantear este modelo, esta estructura, esta estrategia que estamos presentando desde el punto de vista étnico, pero la idea es que fuese transversal, que es lo que trabajamos desde función pública, con el modelo de inclusión en empleo público. Entonces, ya teníamos como una especie de mano abierta para trabajar esos temas de participación en Colombia y sobre todo en este momento que el tema de la participación y de la democracia está en su punto ágil. Entonces, nosotros estamos vendiendo también una capacidad para el gobierno. Y ya que trabajamos con ellos, entonces la idea es que ellos nos sigan dando la mano, como ya lo hemos venido haciendo. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna? Sí. A ver, de hecho, para que un país participe de la alianza para el gobierno abierto, tiene que cumplir unas condiciones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la ley de transparencia y de acceso a la información. Siento que en estos países, particularmente, hablo de Colombia, recién hacía una capacitación y la mayoría eran periodistas y los periodistas no saben que existe una ley de transparencia. No tienen ni idea de una herramienta poderosísima que tienen a su disposición de la que no hay mayor pedagogía, no hay mayor conocimiento y entonces la sociedad no se está empoderando del gobierno abierto al que tiene derecho, porque Colombia tiene un plan de acción en ese terreno por una cosa muy simple. La gente no sabe. De esto saben los que hemos tenido que ver con el tema del gobierno abierto, pero el resto más nada. Es como un tema de expertos cuando eso es un problema que involucra a la totalidad de la sociedad. Muchas gracias. Y bueno, pues ya tenemos que... Un último comentario y ya con esto cerramos. Le doy de una vez el micrófono a Matías para que dé unas palabras de agradecimiento. Gracias. No, pues felicitarlos. Cuando uno ve todos estos proyectos, uno lo que encuentra es que tienen la lectura de los grandes problemas que vivimos en América Latina y el Caribe alrededor del gobierno abierto. Aparte de esa felicitación, pues algunas preguntas que le quedan a uno para ver si sirven en el trabajo que vienen desarrollando. El proyecto de gobierno abierto joven, yo no sé ustedes cómo están mezclando las variables respecto de participación joven, porque uno lo que observa es que quienes más intervienen en las redes es ese target precisamente de la sociedad. Es decir, quienes están en redes sociales, en Facebook, Twitter, cómo aprovechar todas las oportunidades que están ahí de todo lo que ocurre en redes en un minuto, en donde la mayoría de participantes son jóvenes y ya las herramientas están dadas para utilizarlo en favor del modelo de gobierno abierto. Es decir, es más difícil llegar al otro esquema de la población que a los jóvenes. Es decir, uno esperaría que la mayor participación esté ahí, que las herramientas están puestas y cómo uno las va poniendo. Dos, no sé, se me ocurre un aporte para quienes están trabajando el tema de las cárceles. Me parece que es algo muy interesante y tal vez lo más interesante son las preguntas, más allá de la herramienta. Sino cómo uno se hace las preguntas que luego le permiten una analítica para poder establecer condiciones de derechos humanos y derivar cosas dentro de esa analítica. Pero no sé cómo conectar eso. Argentina tiene ley de acceso a la información, tienen todo el tema de datos muy fuerte, lo mismo en México. ¿Por qué el portal de datos no más bien formular las preguntas al gobierno para que el gobierno le diga mire, esta información es necesaria que esté expuesta en su portal y tengámosla interoperando para que el monitoreo sea permanente en materia de derechos humanos? Y no solamente lo conozcan desde el portal, sino cualquiera pueda hacer análisis con esos datos que están puestos allí. No sé, eran como algunas cosas que a uno le surgía. Y tres, yo quisiera preguntarles de participación a la medida. Nosotros hemos venido trabajando hace rato en temas de participación y el reto siempre es de alfabetización y de cómo llegamos. Y ahora que estamos discutiendo el sistema nacional de participación y de cómo lo hacemos y cómo llegarle al último a los ciudadanos para que pueda participar y que el último ciudadano de este rincón lo pueda hacer y lo podamos volver a temas de democracia alzada. ¿Qué experiencia les dejó? ¿Cómo lo sintieron allá? Porque ya hemos tenido, por ejemplo, en comunidades técnicas donde la mejor forma de participación es la minga o la mejor forma de participación es la reunión del fin de semana o el sancocho para poder decidir alrededor de sus problemas públicos. Pero ¿cómo leen eso para que el gobierno lo escuche? Porque al final estos ciudadanos ya participan de viaja data. Las comunidades técnicas y rey salen tienen una ventaja y es que hay una unión y un liderazgo consolidado a través de esos fenómenos históricos. Pero luego cuando asciende hacia los gobiernos esa brecha queda rota. Es decir, no tienen capacidad de escucha. ¿Cómo midieron eso? ¿Cómo qué experiencia les quedó? Sería como estos temas. Perdón si pregunté mucho. No, no, no. Al contrario. Realmente muchas gracias por el comentario, por las preguntas, por las sugerencias. Lamentablemente tenemos que cerrar la sesión aquí pero les quisiera invitar a todos los que tienen más preguntas, comentarios, que se acerquen. Vamos a estar un ratito más acá. Todos los fellows, todos los grupos de trabajo. Así que pueden entrar en contacto con los grupos. Y eso también es un poco la idea. Algunos grupos lo mencionaron más explícitamente que otros. Eso no es la conclusión. Es la conclusión de nuestro seminario. Pero ahí no terminan obviamente los proyectos. Se encuentran en distintas fases de implementación. Así que si hay personas interesadas en los proyectos, en las temáticas, les invito a que se pongan en contacto aquí con los fellows, siempre a través de la OEA. También obviamente repartimos los folletos de información. Y quisiera cerrar agradeciéndoles a todos ustedes el interés y las contribuciones que nos están llegando aquí. Y quisiera pedirles un gran aplauso a los fellows de este año por un trabajo muy bien hecho. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a que sigan al Orquidorama, por favor, a los premios Índigo. Gracias.